De vuelta son una con 37, yo agradezco nuevamente al candidato demócrata Rex Berry que esté aquí en la cabina, esta divisora bajo la nueva administración que tiene compañero Alex, compañero Homero, compañero Nelson, está abierta para informar a la gente de todas las opciones y todo lo que está corriendo en cuestión de política y por eso traemos las dos opciones, ya tuvo aquí el candidato regalado, ya dio su punto de vista y queremos dejar en claro que la empresa no tiene ningún favoritismo por ninguno de los dos, nuestro deber es informar Alexander y tenemos ahora la contraparte de nuestros invitados vamos a entrar en preguntas más incómodas, bueno no las catalogo como incómodas sino los que realmente nuestra comunidad quiere saber y vamos a hablar acerca de migración está ayudándome y apoyándome mi compañero Alexander Gómez en la traducción, al cual le agradezco, gracias Alejandro vamos con la pregunta, en caso de que usted gane, ¿cómo va a ser su relación con los hispanos? vamos a hacer referencia a lo que hizo el otro candidato que se generó una polémica donde en su publicidad, él siendo hispano, de padres mexicanos dijo que ofrecía una lucha contra inmigración ilegal, ¿cuál es la propuesta de Rex Berry, demócrata, en relación con la comunidad hispana de Turcia? yo quiero puntualizar legal e ilegal all right mixer, Mr. Berry, thank you again, I'm going to ask you a couple of questions and see if we can get answered at the same time in case that you become the next sheriff of the city of Tulsa, what's going to be the relationship with you within the hispanic communities? second point, Mr. Regolado, he started a political campaign with a very aggressive immigration advertising campaign talking about eliminating and capturing all illegals and immigrants and everybody will be pretty much deported that was a campaign that he started his campaign and we would like to know what do you think about it let me answer the second question first he can't do that the federal laws, the ICE laws on that do not allow him that kind of latitude what this, the original law that came down was called 287G it was a cooperative between local law enforcement and ICE, immigration enforcement I don't remember what the C stands for okay, um, el está mencionando, el señor Rex está mencionando sobre una ley que está en vigencia se llama la ley 287G esa ley básicamente le permite a los oficiales de policía y al departamento del serife este, este, um, actuar como agentes de inmigración uh, the current, current fashion of it, I think it's called the, uh, priority enforcement program is essentially just targeted at felons and, and gang members so you, somebody that is arrested on a felon, it doesn't matter what their race is okay, básicamente, esta ley, pues, no ha pasado lo que dice el señor Rex es que, básicamente, si eres arrestado por la policía local o por el departamento del serife y tienes, este, orden de arresto, o eres un felon o te agarran haciendo algún tipo de delito, eh, pues, obviamente, vas a ir arrestado y si no tienes un estatus legal en el país, pues, yo creo que, obviamente, vas a ser, este, dirigido hacia el departamento de inmigración y, eventualmente, vas a ser deportado perfecto, siguiente pregunta en el tema de inmigración, eh, obviamente, ya a nivel federal, eh, el, el, el tono de las campañas presidenciales subió demasiado los números dicen que hay 11 millones de personas sin estatus legal migratorio hay muchas de ellas que viven aquí en Tulsa, candidato ¿cuál va a ser la política de su departamento, de usted al cargo, si usted gana? va a dedicarse a perseguir a las personas que no tienen detalles en Tulsa ¿cuál va a ser su parte de la comunidad? ok, bueno, eso es relacionado a la primera pregunta que no tenía que preguntar ok y no es solo la hispanic comunidad ah, la northside comunidad, la islamic comunidad y la hispanic comunidad ha sido unfairmente, ah, targeted, stigmatized, ah, y, ah, y, ah, que, ah, han llegado al gobierno ah, ah, ok, ah, Y la persona indocumentada, si es arrestada, no solamente va para la comunidad hispana, dice que también va para la comunidad islámica, para la comunidad asiática y cualquier otro país que tenga residentes indocumentados. Si tienen algún problema legal, pues efectivamente van a tener problemas con la ley. Pero dice él que él no se va a concentrar en perseguir, ni en buscar, ni hacer perfiles raciales en contra de nuestra comunidad. La idea principal es de él, es trabajar juntos y tener una ciudad safe. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué tan importante es para el candidato Rex Berry los hispanos, el voto hispano? Y si hay en su grupo alguna campaña dirigida a obtener el voto de nuestra comunidad. Ok, Daniel, vamos a brincar una frontera rapidito. El señor Berry quiere responder. Entonces, ¿qué va a pasar o cómo se va a pasar o cómo se va a pasar el 11 millones de personas indocumentados en la U.S.? Y no, ni cuándo los que se van a pasar en la ciudad de Tulsa. Nada. Eso es nunca va a pasar. Es election year rhetoric. Es muy responsable. Algo con el otro statement sobre la giant wall. 11 millones es la población de Ohio. Are we going to rent? Imagine picking up the population of Ohio and trying to move it to the Mexican border. You can't do it. It's not happening. It's strictly fear tactics in placating the hard right. Él dice que, bueno, que eso es imposible de que puedan sacar a 11 millones de personas del país. Que también se refiere a la otra campaña de otro candidato presidencial, un muro que bloquee México y Norteamérica, también es imposible. Él dice que él quiere enfocarse en todas las personas que están aquí y si tú no tienes ningún tipo de problemas legal o con la ley, pues obviamente puedes estar tranquilo. I do have one more question for you. How important is the Hispanic bullet for your campaign here in Tulsa? Very important. My philosophy is I have a message to get out. If it resonates, I will get elected. I want to make sure that all the members, all the citizens that live in Tulsa County have equal rights and equal respect. Él dice que es muy importante para él el voto hispano. Dice que, como somos todos residentes de la ciudad, todos merecemos las mismas leyes, el mismo trato. De esa forma no debería haber ningún problema y él realmente respalda a nuestra comunidad latina de Tulsa, Daniel. Perfecto. Primero que nada, quiero agradecerle al candidato Ress Berry. Creo que todas sus respuestas han sido, no lo que nosotros queramos escuchar, porque obviamente queremos saber cuál es el trabajo que él quiere realizar. Siento confianza en que él trabajará junto con nosotros, no solamente para castigar a los que nos portamos mal, que es la ideológica, Alejandro, pero que no seremos víctimas de un perfil racial como él lo aclaró. Pero solamente preguntarle nuevamente al candidato si hay algo más que quiera decirle a la comunidad, tanto legal como ilegal. Sabemos que hay muchísima gente trabajadora, jardineros, cocineros, gente que trabaja en los hoteles, que ha hecho fuerte este país. ¿Qué mensaje le daría a ellos, legales o ilegales? Bueno, interrumpiendo tu pregunta, repito, Daniel, él quiere que le preguntemos esta pregunta en inglés. What's 48 car max? 40 hours maximum. Oh, 40 hours maximum. Yes. What is that about? My handwriting is not really great. First of all, I do not want the Hispanic community afraid to report what has happened to him. ¿Él no quiere que la comunidad hispana tenga miedo de reportar cualquier crimen hacia la policía o el departamento del sheriff? El sheriff del sheriff no tiene ni el poder ni la autoridad para atrapar a nadie por perfil racial y simplemente mandarlo al border. No vamos a operar como el sheriff Arpaio de Arizona. That's a great thing to hear. The current law, if I have somebody arrested, we find that possibly he's, that they're here illegally, we report it to ICE. ICE has 48 hours to decide whether or not they're going to pick him up and take him to the border or release him. Este, obviamente si alguien es arrestado por el departamento del sheriff y estás en el país indocumentado, pues básicamente va a ser arrestado y el departamento de inmigración tiene 48 horas para decidir si te van a levantar y te van a escoltar fuera del país o si simplemente el departamento del sheriff te deja libre para que continúes. Y su mensaje, por último, para los hispanos, legales o ilegales, a todos los trabajadores que mueven también este país, que creo que lo reconoce también, que somos parte de esta economía. What is the last message you want to give to the Hispanic legals and non-legals here in South Oklahoma or in Tulsa, that they're wanting to have family and they want to become good partners? First, don't be afraid of your law enforcement. Most of us are not a very hard right that you see. Él dice que no tiene que tenerle miedo y que no hay que tenerle miedo a la policía ni al departamento del sheriff. Perfecto. Un fuerte aplauso para el abogado, perdón, para el candidato Rex Berry. Y ya, lejos ya saliendo de la monotonía y de la seriedad, yo le quiero preguntar al candidato Rex Berry qué tipo de tacos son los más favoritos de él. Los de asada, los del pastor, ¿cuál tipo de tacos le gusta más? All right, we have a very, very important question for you. Okay. What is your favorite tacos here in Tulsa? What kind of tacos do you like? Steak tacos, carnitas, what do you like? El Rancho Grande. El Rancho Grande. Ya les digo por el ciudadano. Un fuerte aplauso. He's been there since I was five years old. Thank you very much, Mr. Rex. Thank you so very much, Mr. Berry. My pleasure. Thank you for inviting me. Un fuerte aplauso para Rex Berry. Gracias a todos los que le retúen por el partido.